Esto es una producción de subterráneos.com.mx Es el momento en el que el público le mienta a su madre al nono porque no se le afina en la puta guitarra No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi cerebro bien podrido ya no puede echar atrás Milita carnicería no te vayas a tropezar Y esta puta soledad que te come los huesos Somos viejos perdedores no nos vamos a dublar Supos viejos perdedores no nos vamos a dublar No, 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 no No, 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 no A todos nos cubren los rebanos cuando todo se pudrió Nadie escapa a su destino y yo no tengo nada que ver Andábanos corriendo rábanos cuando todo se pudrió Nadie escapa a su destino y yo no tengo nada que ver Andábanos corriendo rábanos cuando todo se pudrió Nadie escapa a su destino y yo no tengo nada que ver Andábanos corriendo rábanos cuando todo se pudrió Nadie escapa a su destino y yo no tengo nada que ver Muchas gracias señores pasajeros, muchas gracias